¿Por qué caminas tanto y tanto si me estallan estos pocos los que tienen el mani? ¿Cómo no me estallan? ¡Hush! Traigo el mani pa' ti, traigo el mani pa' ti Traigo el mani pa' ti, traigo el mani Comprame, traigo el mani pa' ti, traigo el mani pa' ti Traigo el mani pa' ti, traigo el mani pa' ti Las panameñas quieren mani Las dominicanas quieren mani Las puertorriqueñas quieren mani Pon el mani pa' ti la oyes gritando Pon el mani pa' ti la oyes bailando Pon el mani pa' ti la oyes gozando Por la mañana las chicas me llaman Es que yo tengo el mani, mani Watch me no man Y por la noche las chicas me llaman Es que yo tengo el mani, mani Mani Manicero, mani, mani Cancelita no te acuerdes a dormir Sin probar un cucurruso en mi mani No, 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 no Me quieren a mi Porque yo tengo el money y me creen a mí Porque yo tengo el money y me creen a mí Y voy cuando le doy el money Ella me dice papi y voy cuando le doy el money Ella me pide money quiero saber Porque Mary se arrebata cuando ve el money Quiero saber por qué su Steve Se arrebata cuando le doy el money Y si le doy, ella me grita, voy Si le doy, ella me grita, voy Si le doy, ella me grita, voy Si le doy, ella me grita, money Concha, con la mía Manicero, money, money Caserita, no te acuerdes a dormir Sin probar un cucurucho de money La onda, mercy, la onda, mercy Traigo el money pa' ti El money, el money Se siente feliz cuando le doy el money El money, el money Se siente feliz cuando le doy el money La panameña, quieren money La dominicana, quieren money La puertorriqueña, quieren money Con el money, ma'y tú la oyes gozada Con el money, ma'y tú la oyes bailada Con el money, ma'y tú la oyes brincarse Tengo el money pa' ti 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 Money Manicero, money, money Caserita, no te acuerdes a dormir Sin probar un cucurucho de money La onda, mercy, me quieren a mí Porque yo tengo el money Me quieren a mí Porque yo tengo el money Me quieren a mí Porque yo tengo el money Me quieren a mí Porque yo tengo el money Y hoy, cuando le doy el money Ella me dice papi Y hoy, cuando le doy el money Ella me dice papi Quiero saber Porque Mary se ha arrebatado cuando ve el mani Quiero saber por qué Susi se ha arrebatado cuando ve el mani Y si le doy, ella me grita, voy Si le doy, ella me grita, voy Si le doy, ella me grita, voy Si le doy, ella me grita, mani